Regidores de oposición del Ayuntamiento de Celaya remitieron un oficio a Elvira Paniagua Rodríguez, Presidenta Municipal, para pedirle la remoción de cargo de Dagoberto Serrano Sánchez, Director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Celaya, derivado del audio, donde reconoce ser autoritario y hacer declaraciones misóginas. Nos parece insultante y reprobable que un director de cualquier dependencia o área explique y dé instrucciones a sus subalternos, incluyendo a mujeres, con mensajes machistas, ejemplificando misóginamente con sus propios testículos, cómo debe actuar una persona. Creemos que es un tema de respeto a la institucionalidad y de no decidir la remoción del director, estaría usted avalando este tipo de comportamientos que profundizan la crisis por la que atraviesa su gobierno. Mientras que Dagoberto Serrano Sánchez, Director del Instituto Municipal, pidió una disculpa pública. Así es de que una disculpa muy profunda a la sociedad y a quien haya mencionado ahí en ese audio. Les comento motivado porque se suponía estábamos en un ambiente privado, en un ambiente que permitía hablar con un poquito más de soltura. Y Elvira Paniagua Rodríguez, Presidenta Municipal, lo respaldó al considerar que hace un buen trabajo. Hay, insisto, pronunciamientos que pudiendo ser ciertos, porque creo que son ciertos, no deben de ser esas las formas de dirigirnos a ningún ciudadano o para dirigirnos hacia ninguna persona. Total respaldo al director, su trabajo habla por él y espero que así siga. Las formas sumamente desafortunadas varias en ese audio en lo particular y hacia la persona que hizo esta grabación, pues total pide de confianza. Gracias. 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 Gracias.